Dicho esto, Jesús se retiró con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón. Donde había un huerto, en el que entró él con sus discípulos. Judas, el que lo iba a entregar, conocía el lugar, porque Jesús se reunía allí muchas veces con sus discípulos. Judas, pues, llega allí con la cohorte y los guardias enviados por los príncipes de los sacerdotes y fariseos con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que le iba a suceder, se adelanta y les pregunta, ¿A quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Estaba también con ellos Judas, el que lo entregaba. Les dice, yo soy. En cuanto les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron por tierra. Les pregunto de nuevo, ¿A quién buscáis? Ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Jesús respondió, os he dicho que yo soy. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Para que se cumpliera lo que había dicho, no he perdido ninguno de los que me diste. Entonces, Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó, e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El criado se llamaba Malco. Pero Jesús dijo a Pedro, mete la espada en la vaina. El cáliz que el Padre me ha dado, no voy a beberlo. Entonces la corte, el tribuno, y los guardias de los judíos prendieron a Jesús y lo ataron. Y lo llevaron primero ante Anás, por ser suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás fue el que había aconsejado a los judíos conviene que un hombre muera por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el patio del sumo sacerdote. Pedro, en cambio, se quedó fuera junto a la puerta. Salió entonces el otro discípulo, conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e introdujo a Pedro. La muchacha portera preguntó a Pedro, ¿no eres también tú de los discípulos de ese hombre? Él dijo, no lo soy. Estaban allí calentándose los criados y guardias que habían hecho fuego porque hacía frío. Pedro estaba calentándose con ellos. El sumo sacerdote interrogó a Jesús sobre sus discípulos y sobre su doctrina. Jesús le respondió, yo he hablado abiertamente al mundo. Siempre enseñé en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos y nada he dicho en secreto. ¿Por qué me preguntas? Pregunta a los que me oyeron de qué les hablé. Ellos saben lo que he dicho. Al decir esto, uno de los guardias presentes le dio una bofetada a Jesús diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le contestó, si hablé mal, da testimonio de lo que esté mal. Pero si bien, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro aún estaba allí calentándose. Y le dijeron, ¿acaso no eres tú también de sus discípulos? Él lo negó y dijo, no lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro cortó la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Pedro negó de nuevo. E inmediatamente cantó el gallo. De Caifás, condujeron a Jesús al pretorio. Amanecía ya. Ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y poder comer la pascua. Salió entonces Pilato fuera, donde ellos estaban, y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Le respondieron diciendo, si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Pilato les dijo, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Los judíos le dijeron, a nosotros no se nos permite dar muerte a nadie. Para que se cumplieran las palabras que Jesús había dicho, dando a entender, de qué muerte iba a morir. Entró de nuevo Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo, ¿qué es lo que pasó? ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió, ¿dices esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Respondió Pilato, ¿acaso soy judío? Tu gente y los pontífices te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis soldados lucharían para que no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Entonces Pilato le dijo, ¿luego tú eres rey? Jesús respondió, tú lo dices, yo soy rey. Yo para esto he nacido y para eso vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo, ¿qué es la verdad? Dicho esto, salió de nuevo a donde estaban los judíos y dijo, yo no encuentro en él culpa alguna. Es costumbre entre vosotros que os suelte un preso por la pascua. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Entonces gritaron de nuevo, a ese no, a Barrabás. Barrabás era un ladrón.